La virtualidad y la pandemia, bueno, van de la mano, llegó la pandemia y todos nos tuvimos que ir acostumbrando a distintas actividades desde lo virtual, las tuvimos que ir readaptando. Hay nuevos desafíos en todos los órdenes, en gran mayoría de los órdenes de la vida cotidiana y uno de ellos son los nuevos desafíos en materia de comunicación y de eso vamos a hablar hoy, Mercedes. Claro que sí, en el último café porque se viene una jornada, un ciclo de conferencias muy interesante de comunicación política en este marco de pandemia y de virtualidad, esto se va a desarrollar 24, 25 y 26 de noviembre y es organizado por ASACOP, que es la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Así que vamos a charlar un poquito y reflexionar sobre estos temas del que hacías referencia y le vamos a dar la bienvenida a Florencia Filadoro, que es vicepresidente de ASACOP, de esta Asociación Argentina de Consultores Políticos. Florencia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado, obviamente. No, por favor, es un placer. Y gracias también a Patricio Thompson, que es consultor político y politólogo de la Universidad Católica Argentina. También, Patricio, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Qué desafío el que se viene, ¿no? No solamente el de estas jornadas que se están organizando, sino también a futuro estar descifrando las claves de una comunicación más acertada en cuanto a lo político en plena pandemia, en plena virtualidad. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros planteamos estas actividades para la próxima semana. Bueno, aprovechamos para recordar, son el 24, 25 y 26 de noviembre. Martes, miércoles y jueves. Y un poco el objetivo es analizar justamente cómo impactó desde la comunicación política toda esta virtualidad, como bien mencionan antes, y la pandemia que nos hizo cambiar muchísimas cosas. Desde cómo hacer campañas, desde, de hecho, vamos a tener análisis y en algunos casos de personas que estuvieron trabajando en distintas campañas en otros países, como en el caso de la República Dominicana, con Mauricio de Bengochea. Tenemos también a Ana Iparraguirre, que nos va a hablar del caso de los Estados Unidos, cómo se hizo la campaña. Siempre recordando, ¿no? En este esquema totalmente atípico y distinto, donde es muy difícil esto del contacto directo, donde usualmente la política siempre utiliza ese tipo de herramientas, ¿no? Y después también tenemos, por ejemplo, el análisis de Sebastián Kraklevitz, que él nos va a contar un poco cómo fue todo el proceso, la última votación del referéndum en Chile. Así que, bueno, tenemos ahí, esto es para el día justamente 25, es para el día miércoles próximo, donde vamos a analizar esto, entre otras cosas. Después, bueno, el primer día, vamos a, el día 24, vamos a hablar un poco de cómo impactó la, analizar, ¿no? En las imágenes de los presidentes, no solo en Argentina, sino en el mundo. Sí, los líderes del mundo fueron afectados por la pandemia, eso no hay duda, digo, en cuanto a las imágenes, eso está más que claro. Algunos con una positividad y otros con una mirada un poco más negativa. A propósito de ese tema que vos planteaste, Florencia, que van a estar analizando el día 24, quiero aprovechar a Patricio y preguntarle a él, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo impactó la pandemia en la política, Patricio? A ver, la pandemia no solamente impactó en la política, sino que impactó, digamos, en cualquier orden de la vida. Y por ahí ponemos la lupa muy fuertemente sobre la política, justamente porque es ese orden de la vida al cual nos tiene que marcar un liderazgo, una certeza y un camino a seguir para salir de esta situación de crisis. Si vos me tuvieras, como vos me preguntás, me decís, mira, ¿cómo impactó? Yo te puedo dar algunos indicios de lo que yo creo que como pudo haber impactado, pero la verdad es que no hay manuales escritos sobre esto, recién estamos empezando a entender realmente cuáles fueron sus efectos. Y la idea de este tipo de eventos justamente es que todos aquellos que trabajamos con la política, pero no estamos metidos en la política, que somos los consultores políticos, juntarnos y tratar de reflexionar y pensar y ver, bueno, ¿cómo realmente afectó esto? Porque acá tenemos varias posturas, ¿no? Una primera postura dice, cambió todo, ya nada va a ser igual. Hay una postura contraria que dice, no, todos estos cambios son momentáneos, en el momento en que esté la vacuna, termine la pandemia, todo va a volver a ser como antes. Y hay un camino intermedio que dice, bueno, no, algunas cosas van a seguir igual, pero la verdad que la pandemia ha sido un catalizador de adelantar varios cambios que ya se venían dando, como puede ser en el ámbito privado las cuestiones de teletrabajo, por ejemplo. Pero en cuanto a la política específicamente, claramente desde mi opinión, creo que ha demostrado que más allá de que había señales de que algo así podía llegar a pasar, no se tomaron las medidas pertinentes y sobre todo que todo fue una gran prueba y error, no solamente desde la gestión, sino también desde la comunicación. Recordemos cómo a principio de año, sin tomar partido, esto lo voy a decir, pero el ministro de Salud, Ginés González García, decía, bueno, va a tardar varios meses en llegar, y cuando llegó luego dijo, bueno, no pensé que iba a llegar tan rápido, y cómo esos pequeños errores de comunicación, por no tener la comunicación planificada, más allá de que es en una situación bastante volátil, hicieron que, por ejemplo, el ministro ya fuera progresivamente dejando ser parte de las conferencias de prensa, fuera progresivamente dejando de ser un vocero del gobierno frente a este tema, justamente por esos pequeños errores que hicieron que fueran perdiendo legitimidad frente a la sociedad. Entonces la idea de este tipo de eventos es justamente cada uno, desde que asesoramos a gobiernos locales, a gobiernos provinciales, o muchos al gobierno nacional, o que ha trabajado en campañas afuera, o que asesor a gobiernos afuera, bueno, juntarnos y tratar de ver en todos esos diferentes escenarios, con todos esos diferentes actores, cuáles son esas constantes, ¿no? Más allá de las diferencias pertinentes de cada caso, cuáles han sido las constantes en todos estos casos que nos ayuden a entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar. Florencia, con respecto a esta situación que comentaba Patricio, allí en el cual coincido, ¿no? Ha habido mucho de prueba y error, no solamente desde lo sanitario, sino también desde lo comunicacional. ¿Le costó más de la cuenta, no sé si lo logró todavía, pero le costó más de la cuenta al gobierno adaptarse a esta situación comunicacional? Porque lo de Ginés era muy pronto y hasta incluso personal, si se quiere, a algún error de comunicación. Pero ha habido errores mucho más planificados en la comunicación que cuesta entenderlos en un gobierno nacional. Sí, yo creo que en realidad es como previo, ¿no? No es solo la comunicación, sino lo plantearía en términos estratégicos, ¿no? Cómo se abordó desde el gobierno nacional la comunicación en general y, bueno, después las actividades que van en correlación. Y digo esto, obviamente, con el... Es muy cómoda acá, sentada en mi casa con el diario del lunes, pero es un poco nuestro trabajo, ¿no? Analizar y revisar qué pasó, qué funcionó y qué no funcionó. Claro. Y en ese sentido, lo que veo es que, por ejemplo, la utilización de la herramienta cuarentena, que es la herramienta más importante, siempre digo, es como estamos jugando en la primera mano, si estamos jugando al truco, estamos tirando el ancho de espadas, en la primera mano. O sea, utilizamos la herramienta más potente que teníamos como sociedad y la intentamos mantener durante todos estos largos meses, lo cual, bueno, termina un poco en lo que estamos viendo, ¿no? Que, bueno, ya no hay cuarentena, de hecho hace bastante tiempo que no hay cuarentena. Bueno, igual en la última comunicación el gobierno habló más desde este distanciamiento social más que el aislamiento, pero, bueno, vemos que eso... Después de la sociedad, inclusive lo que está pasando en Europa, que está siendo muy difícil pedirle a la sociedad retrotraerse, o sea, volver a aislarse, y bueno, en nuestro caso, se vuelve como mucho más complicado en el caso que haya un próximo rebrote, volver a pedir a la sociedad tamaño esfuerzo, ¿no? Entonces, sí estuvo bastante más complicado el gobierno en cuanto a su desempeño. Pero, bueno, la parte buena de ese aislamiento fue justamente esto de, bueno, haber podido fortalecer, digamos, los servicios del sistema de salud público, especialmente en el AMBA, que es donde mayor potencia, digamos, se le puso, ¿no? Sí, yo decía, Florencia, disculpame, sí, hacía referencia por ahí a esa metodología de conferencia de prensa, no es casualidad, ¿no? Con Kicillof, Larreta y el presidente, allí mostrados, muy largas. Después fue cambiando, ya dejó de utilizar las filminas, dejó de utilizar las comparaciones con otros países, porque traía algunos conflictos internacionales. Después ya era con los gobernadores, después fue un anuncio, un spot publicitario, prácticamente. Es decir, en ese sentido de anuncio también fue variando bastante, ¿o no, Patricio? Sí, sí, el formato realmente fue variando a lo largo del tiempo, dentro de, creo yo, dentro de esta lógica de prueba y error. Prueba y error, ¿qué decías? Creo que en una primera instancia la comunicación y los formatos que se utilizaron, la verdad tuvieron un buen efecto, pero sobre todo por la gravedad del asunto y por, nada, en realidad porque había una opinión pública receptiva a ese tipo de formatos y a ese tipo de mensajes, pero a lo largo que avanzó el tiempo, claramente la opinión pública empezó a tener una situación de hartazgo, y eso también se refleja en la comunicación política. Sí, claro. Porque uno comienza a intentar establecer nuevos formatos que traten de romper con ese hartazgo, que logren penetrar esa resistencia que de pronto la opinión pública empieza a tener frente a los mensajes que envía el gobierno y se intenta cambiar el formato para que efectivamente su mensaje llegue y que la opinión pública lo adopte. El problema ahí es la sobreexposición muchas veces que pueden llegar a tener los dirigentes políticos, ¿no? Porque, digamos, si uno siempre es el que da malas noticias, tarde o temprano en la cabeza de la opinión pública termina siendo el malo de la película, en vez de ser el bueno que se está preocupando y que está intentando cuidar a la gente. No se le echa la culpa a la pandemia, sino al que la transmite. Pasa mucho eso. Florencia, otro de los ejes también que es importante que se va a charlar en este ciclo de conferencias es que no nos tocó en Argentina, porque nosotros no vivimos un proceso electoral este año, pero sí en tantos otros países, ¿no? Y vivir un proceso electoral también en época de pandemia también debe haber sido todo un desafío. No sé si tanto en Estados Unidos, porque Trump fue bastante especial en sus decisiones y en su mirada con el coronavirus, pero en otros países sí. También es otro de los ejes interesantes que se van a tratar. Sí, efectivamente. Bueno, como decía, el miércoles 25 vamos a justamente analizar con otros colegas que estuvieron trabajando o afuera o directamente viven en otros países y que nos pueden echar un poco más de luz para comprender cómo llevaron a cabo en las campañas los equipos de campaña, bueno, justamente estos procesos electorales en este contexto tan particular. Ahí vamos a analizar el caso de República Dominicana, bueno, también Estados Unidos, como bien señalabas, que también, bueno, más en este año tuvo sus grandes particularidades y por supuesto en el país vecino chileno, donde vamos a comprender un poco, bueno, qué pasó, cómo se llevó a cabo esa campaña de referéndum, que también fue como bastante particular, bueno, por el tema en sí que se estaba promoviendo y a su vez, bueno, por todo el contexto, ¿no?, del COVID. Yo vuelvo a nuestro país, a la comunicación del gobierno durante la pandemia y te pregunto, Patricio, uno de los fundamentales en logros comunicacionales es poder instalar, no solamente un tema, sino también algunos conceptos, y al gobierno le ha costado mucho. Cuarentena, lo que decía Florencia, la cuarentena dejó de existir hace mucho y todavía se está hablando de la cuarentena más larga del mundo. Libertades, las libertades por ahí nos golpean mucho cuando dicen, no están prohibiendo, no somos libres, no nos están coartando las libertades. Todos estos términos que tienen un efecto negativo en la comunicación del gobierno. Bueno, también, y creo, y te lo consulto, no hay que perder de vista que hay una maquinaria desde este lado de los medios de comunicación diciendo que hay una cuarentena, los titulares que son una cuarentena, y es muy difícil que el gobierno traspase esa barrera. A ver, la relación con los medios siempre con el gobierno se aceita muchísimo en las situaciones de crisis, principalmente, por ejemplo, en este caso de la cuarentena, durante las primeras semanas de confinamiento total, para la sociedad prácticamente el único medio por el cual conocer qué es lo que estaba pasando eran los medios pasivos de comunicación. Sin embargo, a medida que avanza la cuarentena, digamos, así como la opinión pública comienza a tener esa sensación de hartazgo frente a la situación, frente a lo que hago decir, esta cuestión de mis libertades, de que me digan que me tengo que encerrar, que no puedo salir, que no puedo ver a mi familia, que por ahí tengo un pariente enfermo y no lo puedo ir a ver, eso también tiene su connotación en los medios masivos de comunicación, cuando tenemos a los medios de comunicación justamente como eso, como un medio entre el poder político y la opinión pública. Con lo cual, los medios de comunicación comienzan de alguna manera también a tomar ese sentimiento, esa sensación que tiene la opinión pública y ponerla de manifiesto. ¿Para qué? Para que el propio gobierno también entienda qué es lo que está pasando en la cabeza de la gente. Y también una cuestión central que ahora que tocamos, digamos, el rol de los medios, me parece que es importante conversarlo, ¿no? También durante todos estos primeros meses, la comunicación fuertemente ambacéntrica, ¿no? Que se ha tenido sobre todo con los medios de comunicación nacionales, donde parecía que la cuarentena solamente importaba en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde se daban todos los días los partes de cuántos nuevos infectados había, cuántos recuperados, cuántos fallecidos, etcétera. Y ahora que en AMBA hemos pasado del aislamiento al distanciamiento, mientras que en otras partes del país, digamos, la situación se está volviendo un poco cada vez más grave, vemos en los medios nacionales cómo ya ese interés por saber el conteo de infectados, recuperados, fallecidos, ya no es tan importante. Ya ese parte diario ocupa por ahí un lugar muy chiquito dentro de la programación, cuando antes se podían pasar horas conversando. Por eso, me gustaría traer a colación la importancia que, por lo menos para mí, tiene el tercer panel del evento este que estamos planeando, y que se va a llevar adelante la semana que viene, que es ver cómo ha sido la comunicación de las medidas de cuarentena del gobierno, pero en el ámbito provincial y en el interior del país. Tenemos cuatro especialistas, alguien que nos va a hablar de la región centro, otro de Cuyo, otro del NOA, y otro de la región Patagonia, para ver que, bueno, nosotros somos un país federal, y cada provincia tiene sus particularidades, y tratar de sacarnos este chip de pensar siempre en términos centralistas, en términos del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano, y abrirlo a todo el país para entender también cómo ha afectado al interior del país y cómo los propios gobiernos provinciales y locales en todo el país han hecho frente a esta situación. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque nos cuesta decir, estamos descendiendo en cuanto a la cantidad de contagios, cuando recién veíamos un San Martín de los Andes en fase 1, o explícale a un poblador de la provincia de San Luis que está en el peor momento, lo mismo que en San Juan y lo mismo que en La Pampa. Hay particularidades y también a nivel comunicacional hay que hacer esa diferencia en lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias a ambos, es muy interesante. Y lo vamos a seguir porque han tocado temas que realmente nos han dejado la puerta abierta y seguramente que lo vamos a estar tratando en las próximas mesas de café, en este último café como lo denominamos habitualmente. Bueno, Florencia, lo último. La gente que se quiera sumar a este ciclo de charlas, ¿cómo hace? Bueno, a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en Twitter, nuestro usuario es arroba, bueno, azacop argentina, o si no, nuestra página web es azacop.com.ar. Perfecto. ¿Hacen encuestas ambos o no? Florencia, sí. Sí. Primera edición. Sí, sí, nosotros sí. También. Bueno, qué momento para los encuestadores, ¿no? Está difícil, digo, por los últimos resultados, incluyo Estados Unidos, que nos hacían creer que Biden ganaba mucho más fácil. Sí, bueno, igual ahí hay muchas consideraciones para tener en cuenta algunas. Sí, sí, sí. Es largo. Es una piedrita nomás, como para que no se vayan tan contentos. Está perfecto, está perfecto. Bueno, tienen revancha ahora en el 2021, la legislativa. Sí, sí, sí. Sí. ¿Son más difíciles la legislativa que las ejecutivas? Sí, ¿no? Más complicada. Son, por lo menos para mí, me parece que son dos lógicas de campaña completamente diferentes. Sobre todo por cómo uno las tiene que plantear. Generalmente, la afirmación aceptada mayoritariamente es que la opinión pública en una elección ejecutiva elige y en una elección legislativa se expresa. Bien. Está bueno. Generalmente, como en la elección ejecutiva gana uno solo, más allá de que va acompañado de una lista de diputados, senadores, etcétera, gana uno solo. Sí, sí. Uno tiende a ser mucho más conservador con su voto, ¿no? Porque sabe que al ganar solo uno, ese voto no lo puede, entre comillas, desperdiciar. Mientras que en la elección legislativa uno se expresa, sabe que los bancos se asignan de manera proporcional, con lo cual yo votar a la fuerza política que más me representa o que lleva adelante las propuestas que a mí más me interesan, digamos, no incurro en un costo en no votar a las principales fuerzas. Con lo cual la manera de plantear las campañas son completamente diferentes, principalmente porque en una tenés que hacer mucho más énfasis en el candidato o candidata, ¿no? Que es finalmente quien va a ocupar el cargo, ese único cargo que está en juego. En el otro caso, digamos, te da mayor flexibilidad para hablar de propuestas, de ideas, de valores. Y más de representatividad, como decías, ¿no? De dirigentes importantes y no sentarse en una sola persona. Más representativa. Muchísimas gracias, Patricio, Florencia, por esta comunicación con Terediro Federal. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias por la invitación.